¡Vienen con alegría, Señor! 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 Señor, ten piedad de nosotros 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 de San José, que llevemos a cabo lo que nos mandes y consigamos los premios que prometes. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo reina la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Génesis. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que domine los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, los reptiles de la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, creced, multiplicaos, llenad la tierra y sometedla, dominad los peces del mar, las aves del cielo, los vivientes que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, mirad, os entrego todas las hierbas que engendran semillas sobre la faz de la tierra y todos los árboles frutales que engendran semilla os servirán de alimento. Y a todas las fieras de la tierra, a todas las aves del cielo, a todos los reptiles de la tierra, a todo ser que respira, la hierba verde les servirá de alimento. Y así fue. Y vio Dios todo lo que había hecho. Y era bueno. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día sexto. Y quedaron concluidos el cielo, la tierra y sus ejércitos. Y concluyó Dios para el día séptimo, todo el trabajo que había hecho. Y descansó el día séptimo de todo el trabajo que había hecho. Y bendijo Dios el día séptimo y lo consagró, porque en él descansó de todo el trabajo que Dios había hecho cuando creó. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Las obras de nuestras manos. Antes que naciesen los montes, o fuera engendrado el orbe de la tierra, desde siempre y por siempre, tú eres Dios. Haz próspera, Señor, las obras de nuestras manos. Tú reduces el hombre al polvo, diciendo retornad hijos de Adán. Mil años en tu presencia, son un ayer que pasó, una vela nocturna. Haz próspera, Señor, las obras de nuestras manos. Enseñanos a calcular nuestros años, para que adquiramos un corazón sensato. Vuelve, Señor, vuélvete, Señor, hasta cuando, ten compasión de tus siervos. Haz próspera, Señor, las obras de nuestras manos. Por la mañana, sácianos de tu misericordia, y toda nuestra vida será alegría y júbilo. Que tus siervos vean tu acción, y sus hijos tu gloria. Haz próspera, Señor, las obras de nuestras manos. Haz próspera, Señor, las obras de nuestras manos. Aleluya, 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 Aleluya. Bendito el Señor cada día. Dios lleva nuestras cargas, es nuestra salvación. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gracias, Señor. En aquel tiempo, fue Jesús a su ciudad y se puso a enseñar en la sinagoga. La gente decía, admirada, ¿de dónde saca esa sabiduría y esos milagros? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No es su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No viven aquí tus hermanas? ¿Entonces de dónde saca todo eso? Y desconfiaban de él. Jesús les dijo, solo en su tierra y en su casa desprecian a un profeta. Y no hizo allí muchos milagros, porque les faltaba fe. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Este año celebramos de una manera especial nuestro sacerdocio, Padre Julio. Hace 60 años de su ordenación, Don Ángel celebra sus bodas de oro y yo mismo celebro las bodas de plata. Coincide también hoy la celebración de San José Obrero. No es la fiesta principal dedicada al Esposo de María y Padre de Jesús. Sin embargo, para los que conocemos la historia y las revelaciones de la Virgen de Fátima, sí que tiene un significado especial. Porque precisamente en 1917, cuando se aparece la señora a los niños pastores, se pone en marcha una revolución que tiene también en su génesis el mundo del trabajo y la pretensión de que se puede construir un hombre nuevo, desde la dinámica misma de la historia y con el esfuerzo solo del hombre, prescindiendo de Dios a quien se ve como un enemigo. Cuando se estableció la fiesta de San José Obrero, entre otras cosas fue para recordar que el trabajo del hombre no era algo con lo que construir una ciudad que fuera distinta de la ciudad de Dios, sino como la posibilidad de que el hombre cooperara con su acción a la expansión del reino de Cristo y que el trabajo fuera expresión también de su bondad y su misericordia. La primera lectura que hemos escuchado dice que después de los seis días de creación Dios bendijo todo lo que había hecho, lo consagró y descansó. Ese era el designio original de Dios, descansar después de la obra creadora. En el Evangelio, sin embargo, nos encontraremos con que Jesús dirá mi Padre siempre trabaja, hay un trabajo nuevo. Ese trabajo nuevo ya no es el trabajo de la creación, del cual Dios había descansado, sino que es la respuesta misericordiosa de Dios a cómo el hombre ha tratado ese paraíso que Dios le había creado y que el hombre ha deformado con su pecado. El nuevo trabajo de Dios, que es el trabajo de Jesús, pasa por la encarnación, en la cual entra en la historia de los hombres a través del matrimonio virginal de Santa María y de San José, y se introduce plenamente en la historia de los hombres para devolverla con su trabajo a la obediencia de Dios. El trabajo de Jesús, ese trabajo en el cual coopera con su Padre, es el sacrificio de la cruz y después su resurrección. La Virgen de Fátima aparece en esa perspectiva del trabajo de Dios, porque todo lo que Jesús ha hecho, con lo cual ha dado a los hombres, a los cristianos especialmente, la oportunidad de ser colaboradores con Dios en esa obra nueva de la redención, de devolver al mundo la belleza con que Dios la había pensado. La Virgen de Fátima aparece para recordar que la obra de la redención no puede perderse. Y si el hombre, que ha sido llamado a ese encuentro con Dios, piensa que puede construir otro paraíso con sus solas fuerzas, y era en gran parte la tentación del comunismo, y la tentación de tantas ideologías, y la tentación también que suyace a gran parte del pensamiento actual, en el que se piensa que un mundo sin Dios sería mejor para el hombre. La Virgen de Fátima aparece y le dice a los pastorcitos, el que peca no construye un mundo mejor, sino que al contrario, se vea abocado a un infierno. Los pastorcitos, ante la visión de la Virgen, responden no con miedo, no con temor, a un castigo que ellos puedan recibir, sino movidos por un gran consuelo. Es el mismo consuelo, es el mismo tristeza, la compasión que experimentan, y que podríamos también decir, está en el corazón de Jesús. La tristeza por el hombre que se aparta de Dios, por el hombre que creyendo poder construir un mundo en el que sin Dios sería más feliz, se encuentra continuamente con una angustia más grande, con un vacío más profundo en su corazón. Entonces, la Virgen de Fátima les recuerda, sí que hay algo que se puede hacer, sí que hay un trabajo que podemos hacer. Ese trabajo, que es la oración y la penitencia, se convierte en algo verdaderamente profundo. Pero, al igual que un herrero en la fragua, por mucho que se esforzara en dar golpes, no sería capaz de doblegar el metal, sino contara con la ayuda inestimable del fuego, que es capaz de hacerlo más frágil y más sensible y modelable. De igual manera, viene a decir la Virgen de Fátima, hay que rezar, hay que hacer penitencia, hay que contemplar el mal que hay en el mundo, en un mundo que se vuelve contra Dios y que olvida su misericordia. Pero todo ese trabajo será inútil si no existe un fuego, que es el fuego de la caridad, es el fuego del amor de Dios, es el fuego que se hace cercano a nosotros a través del corazón inmaculado de María. Entonces, la Virgen invita a los pastores, y a través de ellos a todos nosotros también, a unirnos a ese trabajo de Dios, que es el trabajo de su misericordia, en el cual ponemos algo de nuestra parte y no hemos de dejar de hacerlo, que es la oración confiada, que es la penitencia, porque somos conscientes de la gravedad del pecado y porque nos duele ese pecado y porque sabemos que siempre hay que pagar un precio, que en definitiva contemplamos en Jesús crucificado, para poder sacar al que ha quedado esclavizado por el mal y por el pecado, y los primeros, nosotros mismos. Pero ese trabajo sería inútil sin el amor de Dios, sin la misericordia de Dios, sin la primacía de su gracia. San Luis María Griñón de Montfort había enseñado que igual que Cristo quiso entrar en el mundo a través de la Virgen María, también en los tiempos futuros querría reinar a través de ella. Es a través de la Virgen María que acogió a nuestro Redentor con su sí en el corazón, que también Jesús hoy sigue estando cerca de nosotros. Cuando miramos a la Virgen, cuando miramos su corazón inmaculado, lo que se nos revela es eso. Ella nos quiere dar a Jesús. Y el mismo San Luis María Griñón de Montfort también enseñaba, Algunos se empeñan con mucho esfuerzo en hacerse semejantes a Cristo, pero se cansan en vano porque lo intentan con sus solas fuerzas. Y decía, sin embargo, el corazón de María es como ese molde, aquel molde en el que por primera vez fue modelado el verbo cuando se hizo carne, Jesús, el que nació de sus entrañas virginales. Y es en su corazón donde también nosotros podemos ser reformados para ser a imagen de ese mismo Jesús en quien está nuestro consuelo, nuestra esperanza y nuestra salvación. Queridos hermanos, acudamos pues con mucha confianza a la Virgen María. Hoy tenemos esta alegría también de recordar al que estuvo junto a ella acompañándolo en los primeros misterios de la redención, que es San José, una pareja inseparable. El Papa Juan Pablo II, tan devoto de la Virgen de Fátima, en la Redentor y Justos, recordaba precisamente que la fe de María, con la primera que se encuentra, es con la fe de José. Es en José y en María que nosotros aprendemos a amar a Cristo. Es a través de ellos ministros de la salvación, cooperadores necesarios en la obra de la encarnación, que nosotros también seguimos experimentando esa cercanía de Dios que nos llena de consuelo y que nos impulsa también a servir a Dios en el amar al prójimo. Que así sea. Oremos a Dios Padre que nos llama a todos a colaborar en su obra creadora. Para que la Iglesia sepa expresar su solidaridad con el mundo del trabajo, roguemos al Señor. Proguemos al Señor. Proguemos al Señor. Para que los creyentes, llamados a dar un testimonio cristiano cualificado en sus ambientes de trabajo, no se desalienten. Proguemos al Señor. Proguemos al Señor. Para que los responsables de la planificación económica tengan siempre en cuenta el bien del hombre por encima de cualesquiera otros intereses, roguemos al Señor. Proguemos al Señor. Para que los gobernantes, los sindicatos y las asociaciones empresariales no cejen en su empeño por encontrar soluciones justas a los problemas económicos y laborales, roguemos al Señor. Proguemos al Señor. Para que los parados encuentren la ayuda generosa de todos, roguemos al Señor. Proguemos al Señor. Para que aprendamos a valorar desde la perspectiva cristiana el trabajo bien hecho como servicio a los demás, como medio de realización personal, como contribución a la justicia y la paz social, roguemos al Señor. Proguemos al Señor. Escucha, Señor, la oración de tu Iglesia en este día que San José Obrero te recomienda. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Un espigador anda por el sol, el tránsito que corta el viñador, se convierte en ahora el pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierte en ahora el Padre y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Compartimos la misma comunión, somos trigo, el mismo sembrador. Un molino, la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace eucaristía en el amor. Un molino, la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace eucaristía en el amor. Un espigador, un espigador, un espigador adorado por el sol, un espigador adorado por el sol, el racimo que corta el viñador. Se convierte en ahora el pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierte en ahora el pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Como granos que han hecho el mismo pan, como notas que dejen un cantar, como gotas de agua que se funden en el mar, los cristianos un cuerpo formarán. Como gotas de agua que se funden en el mar, los cristianos un cuerpo formarán. Orate, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oh Dios, fuente de toda misericordia, mira las ofrendas que presentamos a tu majestad en la conmemoración de San José y concede con bondad que los dones ofrecidos se transformen en ayuda para los que te invocan. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado. Gracias, Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la conmemoración de San José. Porque él es el hombre justo que diste por esposo a la Virgen Madre de Dios. El servidor fiel y prudente que pusiste al frente de tu familia para que haciendo las veces de padre cuidara a tu unigénito concebido por obra del Espíritu Santo Jesucristo Señor nuestro. Por él los ángeles alaban tu gloria. Te adoran las dominaciones y tiemblan las potestades. Los cielos, sus virtudes y los santos serafines te celebran unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 santo es el Señor Dios del universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, en el cielo. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, en el cielo. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Padre, Señor, Padre, amamos tu resurrección y ven, Señor, en su voz. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Antonio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente a la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que hives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu Espíritu. Daos fraternalmente la paz. La paz contigo, hermano. La paz contigo. La paz contigo, hermano. La paz contigo. La paz contigo, hermano. La paz contigo, hermano. La paz contigo, hermano. La paz contigo, hermano. ¡Gracias! Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo de piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, en fiedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios, ni a ricos. Tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo. Señor, en mi barca, no hay oro ni espadas, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti, junto a ti buscaré otro mar. Tú necesitas mis manos, mi cansancio, que a otros descanse. Amor que quieras seguir amando. Señor, Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú, pescador de otros lados, ansia eterna, veo almas que esperan. Amigo bueno, amigo bueno, que así me llamas. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú, has venido a la orilla, lo has buscado, ni a sabios, ni a ricos. Señor, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. Buscaré otro mar Buscaré otro mar Oremos Saciados con los alimentos celestiales Te pedimos humildemente, Señor, que ejemplo de San José Gustemos continuamente el fruto de una paz perpetua Dando testimonio de la caridad que infundes en nuestros corazones Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con vosotros La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre vosotros Antes de despedirnos también vamos a bendecir todas las imágenes que tengáis Los vamos a bendecir ahora Que el Señor bendiga todas las imágenes Que lo representen a él A Santa María Virgen O algún santo Que también bendiga esos rosarios Para que todos los que se acerquen a ellos con devoción Experimenten el poder transformador de la gracia de Cristo Y caminen siempre en su presencia En nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Hermanos Amén Amén Y del Espíritu Santo Amén 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 Gracias, Padre mía, por llevarnos a Jesús Haznos más humildes, tan sencillos como tú Gracias, Padre mía, por abrir tu corazón Porque nos compruegas y nos das tu amor Padre, Padre Padre, Padre Padre, Padre Padre, Padre Padre, Padre Vamos a procurar retirarnos Pero hablando en voz baja, lo más bajito posible Recuerden dónde estamos Por respeto a los que se quedan aquí a rezar Y es mejor que dejemos, permitamos que recen los demás Es un momento alegre, es un momento de gracia Pero procuremos retirarnos hablando Y hacemos voz baja en silencio Muchas gracias Shhh 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 Gracias. Gracias.